Una bienvenida a Genaro Villamil, bienvenido, y sugeriría yo que él tomara el micrófono enseguida, que estoy haciendo unas brevísimas síntesis, por hábito, porque ya sé que en fin, Genaro es licenciado en ciencias políticas por esta universidad, fue coordinador de la unidad de información y comunicación y análisis del gobierno de la Ciudad de México, ha sido también integrante de la revista Crónica Legislativa, fundador de la consultoría Prospecta de la Comunicaciones y jurado en el Premio Nuevo Periodismo Iberoamericano. Hoy día es profesor de estudios de audiencia y de la materia Sistema Político Mexicano en la Maestría de Periodismo Político en la Escuela de Periodismo Carlos Santiago García. Buenas tardes, una disculpa a los compañeros del pan. Me comí lo más rápido posible mi latita de atún, que me invitó uno de los magistrados electorales. No, yo renunciándome a ver de retiro, por eso me partí un poquito de llegar. Pero yo sé que aquí hay a ver de cariño. Muchas gracias al maestro Héctor Lasconcelos por la invitación, gracias a ustedes por estar en un viernes que siempre se han obligado de llegar a donde sea. Pero bueno, es un espacio también de reflexión y sobre todo de un tema que evidentemente nos preocupa y nos ocupa sobre todo a los que trabajamos en medios de comunicación o al mismo tiempo que trabajamos en medios de comunicación. Estamos muy pendientes de lo que está sucediendo con la ley o la iniciativa de ley de telecomunicaciones que está atorada ahorita en el Senado y lo que representa esto como uno de los ejes de los problemas nacionales. Yo quiero abordar tres ejes de este tema. En principio, venimos del mal diseño de una transición política en México que a final de cuentas ya vimos desde mucho tiempo antes que no fue una transición a la democracia, fue un largo camino hacia una restauración autoritaria. Y eso es lo que estamos viviendo constantemente y los elementos y los síntomas de esto cada vez son mayores. Pero esta restauración autoritaria también, o esta transición fallida, por llamarla de alguna manera, partió de una tesis falsa o partió de una promesa incumplida, que sólo se podía lograr una transición política si hacíamos reformas electorales, si hacíamos reformas político-electorales, que cambiaran las reglas del juego y garantizaran la autonomía del árbitro electoral, en este caso el IFE en 97, y que con eso ya podíamos tener la alternancia. Y se olvidaron muchas otras cosas en la agenda social y en la agenda política de esta transición. Uno de los elementos fundamentales que se olvidaron o se menospreciaron o se minimizaron fue el tema de la democratización del régimen de medios de comunicación. Y curiosamente la transición político-electoral coincide en las fechas con la muerte del creador del imperio de Televisa, Emilio Azcárraga Milbo, en abril de 1997. Es ese mismo año que son las elecciones federales, quizá las elecciones que inician la transición o la alternancia, cuando gana el PRD del Distrito Federal, cuando el PRI pierde la mayoría en la Cámara de Diputados, cuando se forma el Consejo General del Distrito Federal Electoral, el IFE, el primer IFE, el que dirigió José Woldefer, y ya se anticipaba o se veía venir la derrota del PRI en la presidencia de la República en el 2000. Todo eso estaba muy bien en el esquema, digamos, de un nuevo arreglo de partidos en medio de la crisis económica. Lo que simple y sencillamente se olvidó es que no podía haber democracia en este país si no se desmantelaba y se desmontaba uno de los fenómenos más importantes del sistema mexicano, que es la concentración monopólica de los medios masivos de comunicación y en especial de la televisión. Televisa no es el resultado de una brillantez empresarial del Tigre Azcárraga, sino la construcción esencial del sistema político mexicano desde la época de Miguel Alemán Valdés para el control social. ¿Sí? Televisa y todo lo que demás, y todo lo que orbita a su alrededor de la Azteca, que es una mala réplica y que es una mala réplica en lo peor incluso, ¿no? Hasta en las prácticas gasteriles es quizá mucho peor que Televisa. No es ninguna competencia ni ninguna alternativa, es la reiteración del modelo, de un modelo de control social a través de contenidos televisivos. Y en la radio, pues el sistema de dependencia o de codependencia de Televisa hace que salvo dos o tres estaciones de alcance nacional, la gran mayoría están dependientes de la agenda informativa, de espectáculos, de entretenimiento o de publicidad que marca Televisa. Y en los medios impresos todo lo demás orbita de manera minoritaria en función de lo que establece la agenda de los medios electrónicos de comunicación masiva. Hasta el 2000, el 80%, no, el 80%, el 90% de los mexicanos se informaban exclusivamente por la televisión. Era una minoría y sigue siendo una minoría los que se informaban a través de fuentes alternativas y a prensa y lo que empezaba a ser el internet. Pasaron 12 años de alternancia fallida y en lugar de haber democratizado ese régimen de medios que heredamos de la dictadura o de la hegemonía partidista del PRI, lo que se hizo fue absolutamente lo contrario. Fue fortalecer esa estructura a tal grado de convertirse en una estructura por encima de los partidos, por encima del poder electoral y por encima de los poderes de la Unión. No es una exageración cuando alguien señala que son poderes metaconstitucionales, pero también son poderes fácticos y también están muy emparentados con el crimen organizado. Coinciden esos 12 años con los 12 años del avance de los poderes salvajes, como llamó Raúl Trejo del Abre en una de sus tesis más importantes, y también coincide con la suplantación cada vez más peligrosa de la parte institucional por parte de los intereses de este grupo empresarial, político-empresarial que es Televisa y todo lo demás. Hubo dos manifestaciones y dos expresiones muy claras de la importancia y de la capacidad que tiene este poder para definir el futuro político del país. Una fue en el 2006, cuando doblegó al poder legislativo para que se aprobara la ley Televisa, que finalmente se matizó, se suprimió en algunos artículos en el 2007, pero también fue el factor determinante para que la izquierda en el 2006 no triunfara. Y dejemos de ahí que si triunfara o no triunfara, lo más grave de ese episodio, que todos lo hemos vivido y lo recordamos, fue la intoxicación social de la que fueron capaces de lograr. La polarización social en México en el 2006 no había llegado a esos niveles de racismo, de clasismo, de intolerancia hacia el diferente o hacia lo que opinaba distinto. Y eso fue un logro de la prensa, un logro entre comunidades. Ahí demostró el grado de poder que pueden tener. Y seis años después, ese mismo poder ya no solamente quiso influir en el proceso electoral, sino determinar y ser beneficiario, cómplice o coautor de la llegada o del retorno del jurídico o del presidencial. Y para eso construyeron un modelo. Un modelo que está, ya no necesito abundar más, está ahí en el que Peña Nieto, el político que hace siete años era conocido por el 2% de la población a nivel nacional y que en menos de seis años logra un índice de reconocimiento del 95%, que eso se logra solamente a través de la televisión. Ellos demostraron que son eficaces para construir modelos políticos exitosos en términos de presencia nacional, internacional, pero incapaces de construir políticos en realidad, políticos con visión de Estado. Y tan ha sido impactante el caso Peña Nieto que hay réplicas en todos los estados y en todos los niveles de ese modelo. Réplicas peligrosas porque significan un retroceso autoritario y porque significan un exceso de poder hacia el poder televisivo y un menosprecio hacia la emisión de poderes y hacia el poder ciudadano. Ahí está Rafael Moreno Valle en Puebla, que acaba de inaugurar la época prefacista en México con la Ley Barra, Chiapas con Manuel Velasco, en el Distrito Federal con el Mancera, en Veracruz con Javier Duarte y en el Estado de México con el Chapitas. En fin, que hacen muchísimos casos, pero se escandalizaron los de la clase política con el caso, pero al final de cuentas lo reproducen y lo replican. Y aquí llegamos al segundo punto que yo quería comentarles. El modelo Peña Nieto implica la aspiración a construir ya no solamente un monopolio económico o un monopolio de frecuencias. Es la idea de construir un monopolio de la opinión pública. Nadie puede opinar contrario a los de tercer grado o al privilegio de mandar un monopolio económico o a la tesis de la economía pública. La rosa de Guadalupe. La rosa de Guadalupe. Es una tesis poco estudiada y poco analizada, pero es la aspiración no solamente de tener Tener el 70% de las frecuencias de televisión más el 28% que es de la Azteca, que hacen el 99%, y tener el 99% de la publicidad de televisión y el 56% de los recursos privados de publicidad, más el 70% de los recursos públicos destinados a imagen. Son las cifras que están ahí. Sino dominar y controlar la opinión pública a través de una red de intereses y de complicidades. ¿Cuándo se consolida esta intención de monopolio de la opinión pública? Un mes antes de la elección presidencial del 2012. Junio del 2012, cuando la Comisión Federal de Competencia aprueba la fusión de Televisa y de Yusacel, que es la barbaridad más enorme que puede existir en términos, ya no sea, ya no leemos solamente económico-empresariales, sino en términos mediático-informativos. Es la fusión de las dos grandes televisoras y además el avance de estas dos grandes empresas en el sector de telecomunicaciones, bajo el pretexto de que tenemos un gran monopolio que se llama Carlos Slim. Y Carlos Slim por acá y Carlos Slim por allá. Todos sabemos lo que es Carlos Slim, lo tacaño que es, lo poco generoso que ha significado su ascenso empresarial para la sociedad en México. Pero la única diferencia, y esa es la diferencia mayor entre Carlos Slim y Televisa, es que Carlos Slim, aunque quisiera, no puede construir un monopolio de la opinión pública. No tiene con qué, no tiene frecuencias, no tiene pantalla, ¿sí? Y no forma parte de la esencia del sistema político mexicano basado en el control de la ciudad. Ese monopolio de la opinión pública no está siendo ni regulado, ni democratizado, ni fragmentado, y mucho menos regulado de manera democrática en la presente ley federal de telecomunicaciones y redilusión que está discutiendo en el Senado. Por el contrario, se retorna a una regulación de la época prista, cuando la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior mexicano, tenía la relación directa con los concesionarios. Y llego al tercer punto al que quiero llegar. Ante la ausencia de esta regulación y de este proceso de desmontaje del monopolio económico y del monopolio de la opinión pública, en México lo que hemos estado viviendo de unos cuatro años a la fecha es una revolución silenciosa de las audiencias. Y esto es impactado. Y eso los tiene muy nerviosos. Porque aunque en México solo el 12% de la población tenga acceso a redes sociales, porque aunque en México solo el 8% de la población no pueda tener más... O sea, solo el 8% de la población tenga acceso a prensa o a otros modelos de comunicación, ese 8%, ese 12% está mayoritariamente en contra de dos de dos de dos entes de Televisa y de Peña Nieto. ¡Qué casualidad! Cualquiera que use Twitter, cualquiera que tenga Facebook se da la cuenta. No es que haya una campaña en contra de Peña Nieto o de Televisa en las redes sociales. es porque es la única manera en donde la ciudadanía se ha podido expresar sin el elemento del control para poder sancionar a ese monopolio político y a ese monopolio europeo. Y qué bueno que está Carmen aquí y no es por guayabazo, pero esta revolución silenciosa empezó justamente con el caso de ella, cuando la crisis en MBS cuando ella es famosa. El borracho. El borracho. El borracho. El borracho. No quiero acordar. Si tiene problemas o no, Felipe, Calderón, su sector izquierdo de la mente. Y todo lo que eso detonó. ¿Sí? ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Y eso lo vivimos todos. Fue el basta de la audiencia. El basta de una audiencia que decía carajo, nos van a quitar el único espacio en medio vacío que queda para poder escuchar noticias más o menos independientes del modelo de 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 control de la opinión pública y de control político. ¿Sí? Y pudieron haber pasado muchas cosas en medio. pero lo fundamental fue que ahí inicia un proceso incontrolable, pocas veces manipulable, de revolución silenciosa de audiencias. y ese mismo fenómeno ocurrió en diciembre del 2011 en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara cuando ya nos recordamos los tres libros que nunca leímos. y vuelve a suceder en mayo del 2012 en la Universidad de Iberoamericana cuando intentan convertir el enorme fracaso de la visita de Peña Nieto a la universidad y su reiteración autoritaria con el caso Tempo en una visita exitosa. Bueno, bravo el yo soy 132 fue el resultado de esa tendencia y ha vuelto a ocurrir una y otra vez el primero de diciembre y en estos meses cuando salen algunos muchachos a la calle pero millones en las redes sociales a decir Peña Nieto contra Internet. ¿Sí? No es un asunto menor lo que sucedió con el Internet o con la demanda de que quieren libertad de prensa en Internet. no es algo menor es la expresión de algo que muy pocos políticos yo diría que casi ninguno ha podido detectar y valorar en la dimensión suficiente. Los mexicanos están hartos de ese modelo de concentración política y de concentración mediática. Lo que acaba de pasar con el haber de retiro de los magistrados no fue porque ay este se arrepintieron no fue porque los lincharon en redes sociales y en los medios porque había una manera indefendible de decir que estos señores que ganan 400 mil pesos al mes más todos los privilegios que tienen más los sanuches de atún de 100 mil pesos al mes que comen más los negocios que hacen son los jueces electorales son los que tienen la última palabra en el proceso electoral y ahora se hacen a los ofendidos a los dignos y no tienen que vivir entonces ¿qué está pasando? que una de dos o van a venir expresiones de censura y de control de esas expresiones de la rebelión silenciosa en las audiencias vía periférica ahora como está pasando en Puebla en Chiapas en Veracruz y van a maquillar que a nivel federal no maravilloso vamos a estar libres van a respetar la neutralidad de las redes etc hubo otra hubo otra situación que rebasen a la clase política veo muy difícil que en esta ley que se está discutiendo en el Senado esta ley secundaria incorporen realmente los derechos de las audiencias y le quiten a la Secretaría de Gobernación la facultad de regular contenidos pero en ese sentido estamos viviendo el inicio de una transición a otro modelo de medios de comunicación que no habíamos vivido desde el 2012 y que se combina con algo que mencionó Roberto o sea con una grave situación económica un absoluto desaliento de la población en menos de tres años no han cumplido ni dos años de estar en el poder los que decían que si saben cómo hacerlo entonces como investigadores como periodistas yo creo que hay que estar muy al pendiente de esto también está hay otra tendencia y no puedo dejar de mencionarla de querer ensuciar las redes de querer armar campañas de linchamiento y de intolerancia de contratar cuentas falsas de hacer linchamientos personales a los críticos a Carmen a Listegui a un servidor o a quien sea a quienes rompan ese consenso no tienen éxito porque no tienen credibilidad pero se están gastando millónadas de pesos en esas campañas ¿sí? creen que las redes sociales se pueden manipular como a la televisión ya no ya no pero están ahí están ahí presentes y en ese sentido creo que estamos viviendo también intentos de guerra sucia en redes sociales como en el 2006 pero solo lo dejo como un apunte para estar muy muy pendientes de esto que está sucediendo muchas gracias 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 gracias